Somos fuerza santiagueña Música Esta noche quiero emborracharme Porque no puedo olvidarme de ti Y tus recuerdos me persiguen Me hacen tanto mal es que no puedo ya vivir así Y tus recuerdos me persiguen Me hacen tanto mal es que no puedo olvidarme de ti Yo no comprendo por qué te marchaste Si te di todo de mi amor y a ti No te importaron mis caricias Y a mi corazón lo lastimaste con tu cruel traición No te importaron mis caricias Y a mi corazón lo lastimaste con esa traición Y en esta noche quiero emborracharme Quiero olvidarme de ti cruel mujer Y gota a gota ir bebiendo Del dulce licor que me emborracha y borra la razón Y gota a gota ir bebiendo Del dulce licor que me emborracha y calma este dolor Música 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 Hoy no comprendo por qué te marchaste Si te di todo de mi amor y a ti No te importaron mis caricias Y a mi corazón lo lastimaste con tu cruel traición No te importaron mis caricias Y a mi corazón lo lastimaste con esa traición Y en esta noche quiero emborracharme Quiero olvidarme de ti cruel mujer Y gota a gota ir bebiendo Del dulce licor que me emborracha y borra la razón Y en esta noche quiero emborracharme Quiero olvidarme de ti cruel mujer Y gota a gota ir bebiendo Del dulce licor que me emborracha y borra la razón Y gota a gota ir bebiendo Del dulce licor que me emborracha y calma este dolor Música 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 Música